Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de acuario, sol, luna y ascendente para el periodo del 27 de marzo al 3 de abril. Muchísimas gracias para todas aquellas personas que siempre están pendientes a mí, a mis videos, a mis lecturas. Gracias por ese apoyo maravilloso a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le guste, le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Otra cosita que les quería decir es que también para que ustedes reciban esas energías que yo regalo de cada vez en cuando para mis maravillosos suscriptores. Y bueno, esas energías solamente están dirigidas a mis suscriptores. Otra cosita que les quería decir es que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde van a estar encontrando rituales para cada ocasión. También ustedes, o sea, pueden estar pendientes a las lecturas para el mes de abril que la voy a estar subiendo junto con estos videos, ¿ok? También les quería decir que, recuérdense que los números que mis espíritus dan salen en todas partes del mundo y así ustedes me lo han hecho saber. Otra cosita que les quería decir es que me pueden estar contactando a mi teléfono. Pueden encontrarlo en el intro del canal donde sale la brujita volando. Me pueden estar contactando por un mensaje de WhatsApp escrito o por un mensaje de texto si usted vive aquí en Estados Unidos. También un correo electrónico. Recuérdense que mi teléfono solamente es para consultas y para trabajos. Quien me escriba para preguntarme sueños, videos o whatever, ¿ok? No le voy a estar respondiendo porque la gente de verdad se pasa. Ah, y por cierto, las consultas tienen un costo, ¿ok? Para las personas que todo lo quieren gratis. Así que, bueno, aquí no es así porque yo valoro mucho mi trabajo y mi tiempo. Que bastante sacrificio que hago para estar al pendiente de todo, de mis clientes y de mis videos, ¿ok? Así que, bueno, ya lo saben para las personas que andan un poquito desubicadas por la vida. Que, bueno, dicho sea de paso, hay personas que me dicen que ellos pagan por oír estos videos. Yo no sé cómo será que pagan porque que yo sepa, YouTube todavía no cobra para que ustedes, o sea, puedan ver videos. Así que esto es considerado como gratis para ustedes. Bueno, otra cosita, o sea, que les quería decir es que pueden estar ustedes encontrando también interactivos, ¿ok? Interactivos que voy a estar poniendo en el canal de vez en cuando, cada vez que pueda. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Acuario, Sol, Luna y Ascendente en este periodo. Bueno, aquí yo estoy viendo que ustedes van a estar bastante preocupadas o preocupados por una información incorrecta que ustedes le van a dar o le dieron, ¿ok? Aquí yo veo que hay dos personas que pueden estar hablando o valiéndose de una mentira para sacar algún tipo de provecho, pero desde como de una manera legal o de una manera de clientes o de una casa. Las personas que estén bajo un litigio o las personas que estén bajo una herencia o que estén con algún tipo de situación legal, yo veo que ustedes quizás le puedan estar dando una información errada con la cual ustedes van a estar, ¿ok? Quizás bastante preocupadas o preocupados, pero hay mentira en este, o sea, en esta situación. Si ustedes tienen una abogada, un abogado, si están pasando por cualquier tipo de situación, por favor, asesórense doblemente porque aquí yo estoy viendo una persona bastante mentirosa que está tapando a una persona que no tiene buenas intenciones. Otra cosita que yo estoy viendo aquí es que tienen ustedes posibilidades de embarazarse las personas evidentemente que estén buscando un niño o que estén en una como época de fertilidad, ¿ok? Y las personas que se van a embarazar se van a embarazar de criaturas como dobles que pueden ser gemelos, gemelas, mellizas, mellizos, perdón, como le llamen o sea en su país. Vamos a ver qué más está saliendo. Aquí yo estoy viendo como mucha magia con estrellas, marcan mucho que ustedes van a estar relajándose a través de todo lo que tiene que ver el cielo, sea de día o de noche. Es una terapia muy buena y bueno, si ustedes pueden salir a su patio, si es que tienen o sea un espacito, pueden estar relajándose bastante con el cielo, ¿ok? Sea de noche o de día. Aquí está saliendo un poquito de paranoia por todo lo que tiene que ver con la situación. Cualquier tipo de resfriado ustedes lo pueden estar como confundiendo con este virus que están dando por aquí. Marca que si ustedes tienen una mascota, esa mascota va a estar muy pero muy pendiente de ustedes y va a estar como muy cariñosa o muy cariñoso. Marca que su familia va a estar muy apegada a ustedes. Si ustedes tienen hijos, los niños también. Los animales, hasta su marido y su pareja. Para las personas que no tienen pareja y puedan estar teniendo como algún tipo de enamorado, marca que ustedes, o sea, pueden estar teniendo como un apegamiento extremadamente como raro de una persona que puede estar interesada en ustedes. Aquí está marcando una persona que puede estar como hablando de rumores de ustedes. Cuidado con un vecino, con una vecina. Cuidado con personas envidiosas. Aquí está marcando mucho todo lo que tiene que ver la posibilidad de que una persona con malas intenciones y envidiosas va a estar acabando de acuario. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con caídas y con resbalones. Algo se le puede estar cayendo principalmente si ustedes están caminando muy rápido o si están cargando cosas de más. Aquí yo estoy viendo algo como que se pueden estar resbalando. Vamos a ver qué más está saliendo. Preocupación por una mudanza. Aquí está saliendo también preocupación por estar oyendo las mentiras de una persona. Si usted, por ejemplo, trabajaba en una compañía y esa persona quizás le dijo, sí, yo voy a ver si te llamo. Usted puede estar como pendiente a las mentiras de una persona. Tienen que tener bastante cuidado con golpes en los pies. Marca mucho que le puede estar como cayendo algo en los pies y eso puede ser bastante doloroso para mis queridos acuarianos y acuarianas. Aquí está saliendo una figura espiritual que tiene que ver como con una cruz. Marca que puede ser un santo que ustedes le estén pidiendo o al mismo Jesús o puede ser incluso que ustedes estén poniéndole como un altarcito a una persona que falleció. Pero también un difunto puede estar haciendo contacto con usted. Aquí está marcando el número 22. Aquí está saliendo que para el 2 de abril viene una persona de letra T o de signo Tauro. Marca también el número 24. Marca el número 7, el 74 y el 47. Marca el número 17. Tienen que tener bastante cuidado con mentiras. Aquí estoy viendo una persona quizás fumigando todo lo que tiene que ver con un espacio. Si usted vive en un edificio van a estar fumigando y si usted vive en un vecindario es muy posible que vea a personas de sanidad tirando algún tipo de químico. Si no es usted que va a estar bastante pendiente por sanidad como en inglés sería sanitation pero en español sería como desinfectar. Esa es la palabra desinfectar. Van a estar ustedes o sea como bastante pendientes a todo lo que tiene que ser como desinfectar todo lo que tiene que ver sus espacios, sus casas o pueden estar viendo personas del gobierno así. Marca mucho todo lo que tiene que ver un pie de nuevo. Se pueden estar tropezando y le puede estar doliendo bastante. Mucho cuidado porque los estoy viendo un poquito cojos. Ojalá que no le pase absolutamente nada. Que sea algo que se puedan estar mejorando con algún tipo de crema o simplemente que se le pase al momento. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para mis queridos acuarianos y acuarianas. Vamos a ver. Bueno en el corte de sus cartas está saliendo que ustedes van a estar pendiente un dinero. Marca aquí que ustedes van a estar incluso hablando con todo lo que tiene que ver personas conocidas a ver si no saben si no saben de un préstamo. Marca aquí que van a estar bastante preocupadas y preocupadas por el dinero. Marca que tienen que tener bastante cuidado con personas que van a estar queriendo pelear. Ustedes pueden estar un poquito incómodas o incómodos por todo lo que tiene que ver pleitos de su pareja. Puede ser que la misma situación del virus los haya puesto así como más negativos o quizás que se yo nerviosos y todo ese tipo de cosas. Veo peleas por dinero en todo lo que tiene que ver la casa. Veo falsas ilusiones con todo lo que tiene que ver como nuevos amores. Hay personas que le pueden estar a ustedes ofreciendo lo que no tienen. Por favor cuídense mucho con malos entendidos. Marca aquí que hay personas que pueden estar haciéndole creer a ustedes que los van a ayudar y es mentira. Eso principalmente para las personas que se quedaron sin un trabajo por esta situación. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Acuario, acuario, acuario. Vamos a ver. Acuario, 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 sol, luna y ascendente. Bueno en el corte de sus cartas aquí está saliendo que ustedes van a estar esperando un dinero pero al mismo tiempo van a estar bastante preocupados por dinero. Incluso pueden estar derramando unas cuantas lagrimitas. Esto es para las personas que no tienen quizás o sea una estabilidad económica. Que no tienen quizás unos ahorros que acabaron de entrar en paro como dicen los españoles para todo lo que tienen que ver como el trabajo. Marca aquí que ustedes van a estar encontrando la posibilidad de ustedes conseguir un dinero por la ley. Ok, que puede ser como un préstamo o puede ser como la venta de un carro o algo por el estilo para ustedes mudarse. Marca aquí que tienen que tener bastante cuidado con la separación de una mujer. Aquí está saliendo que ustedes se van a estar dando cuenta que alguien puede estar hablando mal de ustedes y van a sacar una persona de su vida. Para las personas que estaban pasando por una separación viene un dinero por todo lo que tiene que ver algo legal. Si usted estaba pasando por un litigio veo que le pueden estar dando como un dinero para que usted se salga como de un lugar. Marca que tienen que tener bastante cuidado porque ese dinero puede ser una trampa. Ok, puede ser que quizás le ofrezcan a ustedes un dinero para pasar como salirse de un lugar y al final quizás no se lo den o le digan te voy a dar mitad ahora mitad cuando te vayas pero lo que va a pasar es que nunca le van a estar cumpliendo quizás con la otra mitad. Bueno vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de rider para mis maravillosos acuarianos vamos a ver acuario 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 sol luna y ascendente marca aquí que vienen personas del elemento de fuego y personas del elemento de agua ok para sus vidas puede venir una persona con una propuesta de algo relacionado con todo lo que tiene que ver su casa marca un dinero que ustedes van a recibir con el cual ustedes no saben qué hacer marca todo lo que tiene que ver algún tipo de depresión ok por todo lo que tiene que ver el ustedes irse de un lugar pero no se preocupen viene una transformación para su vida pero ustedes van a estar bien tienen que tener bastante cuidado con tristezas depresiones y sobre todo andar pensando en algo que ya no está como que como que se yo cuando sus padres estaban vivos cuando ustedes estaban más niña más niño algo que sea quizás algo irreal que ya no puede volver hay veces que los humanos escapamos y recordamos cuando no teníamos responsabilidades cuando no teníamos problemas pero eso es algo que no está como muy positivo ok bueno vamos a ver qué dicen mis mis espíritus a través de el tarot de las sombras acuario 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 sol luna y ascendente vamos a ver qué dicen mis espíritus bueno marca en el corte de sus cartas que ustedes durante la noche van a estar trabajando con todo lo que tiene que ver meditación y visualización lo cual está súper bien ok eso nos va a ayudar a conseguir sus metas y sus deseos hechos realidad más rápido marca que viene una época de prosperidad por meditaciones tienen que tener cuidado a que hay una persona de la cual está pensando mal para acuario los ángeles lo van a bendecir con mucha protección y lo van a estar ayudando a salir adelante pero está saliendo mucho más la vibra para acuario tienen que tener bastante cuidado muchos se pueden estar mudando muchos no van a estar sabiendo qué hacer marca aquí liberación de todo lo que tiene que ver sus malas vibras pero también sale liberación de malas personas ok para las personas que tengan un enemigo o una enemiga yo honestamente o sea veo que ustedes se van a estar liberando como de esa mala energía vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del mensaje de los ángeles para mis queridos acuarianos y acuarianas vamos a ver a ver por favor débelenme el mensaje de los ángeles para acuario bueno vamos a ver shanti soy el ángel de la paz y te traigo tranquilidad y te aviso que te espera un camino más fácil careza estás en el final de un ciclo en tu vida llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso la felicidad te espera y bom tienes un lazo especial con los animales y los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo arcángel miguel estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina bueno esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de los daditos para mis queridos acuarianos y acuarianas vamos a ver el día dorado bueno está saliendo que va a ser el 3 3 de abril el día más positivo bueno está saliendo que va a ser el 12 vamos a tomarlo como hora 12 del mediodía 12 de la noche los números más de la suerte van a ser el 23 y el 12 los signos más compatibles van a ser cáncer y escorpión y los menos compatibles van a ser salió de nuevo cáncer y salió de nuevo escorpión así que mucho cuidado experiencias positivas y negativas con estos signos bueno hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de acuario son luna y ascendente para este periodo gracias por quedarse hasta aquí les deseo lo mejor y muchísimas gracias por todo lo que tiene que ver su tiempo me pueden estar siguiendo mi otro canal rituales infinitamente poderosos muchas bendiciones bye bye